¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos, soy Traxum, bienvenidos al nuevo diario de desarrollo de Europa Universalis 4. Seguimos con la versión 1.33, que por cierto, la lanzaron ayer en beta abierta, es decir, que la podéis jugar si queréis con todos los cambios que vamos a ver hoy. Y que hemos estado viendo estos días, en general ya sabéis, correcciones de bugs y mejoras a la inteligencia artificial. Pero también tenemos un poquito de cambios de equilibrio, incluso alguna pequeña novedad de contenido, ¿vale? No es como la gran cosa, ¿vale? A nivel de contenido, pero bueno, quizá para animaros a alguno a hacer alguna partida en Asia principalmente, porque es donde la mayoría de los cambios creo que se están llevando a cabo, pues estaría bien, ¿no? Rollos, tenéis pendiente una partida en Corea, con Ming, con los King, por ejemplo, Japón, Vietnam, alguna cosita de estas. Hace poco, por ejemplo, subí una serie con Vietnam al canal, que es la de discípulos de la liberación, o algo así. Dura dos capítulos, en plan, es una campaña rapidita y sencilla, si os la queréis hacer, pues así a nivel de recomendación, pues os digo eso, ¿vale? En fin, nos confirman hoy que la actualización 1.33 se va a llamar Francia, ¿vale? Parche gratuito, como digo. Lo más parecido fue la versión 1.29. La versión 1.29 fue un DLC gratuito, ¿vale? Esta versión fue literalmente un DLC de 10 pavos totalmente gratuito, ¿vale? Yo creo que es el mayor regalo de contenido que ha hecho Paradoxa a la comunidad, y me acuerdo siempre de este parche con mucho, mucho cariño. La 1.27 también fue una versión gratuita, que también introdujeron rollos reformas de gobierno, misiones para algunos países, etc. Pero yo creo que fue más encaminada a lo que se llama, lo que están llamando en Stellaris, el concepto es buffing the backlog, ¿vale? La idea es un poco que contenido que debería estar introducido en el juego, pero que en su día no se pudo introducir, etc., pues aprovechan los desarrolladores y creadores de contenido tiempo libre o... Bueno, tiempo libre entre comillas, me explico, ¿no? Pues para desarrollar contenido que no haya podido estar en un DLC principal o en otro tipo de parche, ¿no? Como por ejemplo, pues estas misiones que introdujeron, es que no sé si a Polonia, pero recuerdo que todo lo de Moldavia y por ahí fue en este parche. Dando un segundo que bajó el sonido. Y bueno, que estos parches son siempre muy chulos, ¿no? Todo lo que sea añadir contenido gratuitamente y mejorar el juego, pues siempre, siempre es bienvenido, ¿no? Bueno, como ya sabéis, en este parche en teoría no hay un foco regional concreto, ¿vale? Pero quieren añadir cambios de calidad de vida y centrarse en otras áreas del mundo. Tío, algo que jugando estos días a Imperator y Europa Universalis 4 tiene que introducir paradox, por el amor de Dios, tío. Que cuando estés en la pestaña de hacer edificios, tío, puedas hacer muchos edificios de golpe. Rollo que puedas pulsar el shift y hacer clic en un edificio, tío, y que se haga en una región entera o cosas así, tío. En plan, es horrible, tío. Es una mecánica que está además en casi todos los juegos de Paradox, que te fuerza literalmente a que te tengas que bajar un bot de hacer clic automáticamente, que tu ratón haga clic, y que te puedas pulir todo el dinero en hacer edificios sin volverte loco y sin dejarte los dedos en el ratón. Por favor, que Paradox introduzca eso algún día, tío. Es unos cambios de calidad de vida que más cariño le tendría. En fin, vamos a empezar ya con el diario desarrollo, que me voy por las ramas, pero es que estas cosas hay que reclamarlas, porque yo qué sé, igual algún día suceden, ¿no? Empezando con China hemos recibido vuestro feedback y hemos implementado algunos cambios para hacer el proceso de unificación de China, un proceso un poco menos tedioso, para aquellos países chinos que no sean hordas. Uno de ellos es la adición de la siguiente reforma de gobierno para todos los chinos confucianos que sean liberados del Imperio Celestial. Vemos aquí este nuevo tipo de gobierno de nivel 1, un reino del Imperio Celestial fracturado, que se revela ante el actual Hijo del Cielo, ¿no? Hijo del... sí. Tiene el rango de reino, tiene una dinastía fijada, prohíbe cambiar de reino y tiene acceso al casus vele de unificar China. Aparte, recupera un 10% más de manpower, tiene más capacidad de gobierno. Esto está bien, ¿vale? Es muy bienvenido, todo un 100% de capacidad de gobierno viene bastante bien al principio de la partida. Y la idea es que te expandas, ¿no? Conquistes China, para hacer esta reforma de gobierno hasta que la puedas unificar nuevamente, ¿no? Bueno, un gran problema con los países liberados en China, que eran muy grandes, es que tiendían a crear hookboxes. Hookboxes son bloques de alianzas juntos entre ellos, ¿vale? El rollo cuando se te alían Castilla, Francia y Portugal y ya si quieres metes en la ecuación Inglaterra. El rollo eso es una hookbox del copón, ¿sabes? Pues una cosa de estas, ¿no? Bueno, y esto evita que unifiquen China. Para prevenir esto, todos los reinos celestiales tendrán un menos 100% de opinión con todos los países confucianos, ¿vale? Para que tengan ganas de darse de leches. Y ganarán acceso al casus vele de unificar China, que tiene un gran bufo. 25% solo de coste de expansión agresiva, consigues un 150% de prestigio y las provincias valen un 50% menos, ¿vale? Súper tocho este casus vele. Va a molar mucho jugar en China, va a molar mucho, mucho jugar en China. No sé hasta qué punto hay algún desafío o logro por jugar con el menor de China, pero... Joder, esa frase out of context, en fin, ¿no? Pero lo que digo, que puede molar bastante, bastante más jugar en China. Hemos experimentado dándole a todos los países chinos cores por la región, pero esto daba lugar a situaciones muy raras. Y aquí vemos algunos resultados que, por lo visto, no interesaban, ¿no? Dicen que ganar los cores a través de la ocupación en el proceso de conquistar China, pues se sentía más natural. Para mí tiene sentido también, porque realmente, por mucho que estés unificando China, lo estás haciendo más que una nueva dinastía. Y no tiene del todo sentido para mí que tuvieras los cores. Está León ahí independiente, what the fuck. Y Aragón literalmente siendo Aragón. Y una industria súper tocha. Bueno. Y es que sucedían cosas que no quisieran. ¿Esto qué coño? ¿Qué país es este, tío? No sé qué país es este. Es Bengala, tío. ¿What? Es Bengala, macho. ¿Qué cojones? Este mundo está bastante curseado. Bueno, en general, los mundos en 1821 suelen estar curseados, ¿no? Otros cambios que hemos introducido es la imposibilidad para el Imperio Celestial de hacer países sustributarios que tengan capital en China, que sentía un poco que rompía la inmersión, ¿ok? Algunos cambios a Corea. El Palacio de Jeonbyok ya no da reducción de coste de tecnología y ahora tiene estos modificadores. Vale, al nivel máximo. Menos coste de desarrollo para provincias locales y en el área. Esta va a ser muy barata de desarrollar. Menos 20% de coste de consejeros, menos... Más cambio de autonomía y más 2% de habilidad administrativa del monarca. Esto es Dios. Esto es Dios. Es que ahora mismo, chicos, yo estoy intentando una conquista mundial con Austria y flipas la cantidad de poder administrativo que hace falta para corear el mundo, chicos. Es una absoluta locura. Su idea nacional, el alfabeto Hangyu le agrada en menos 10% de coste de tecnología en vez de 5. O sea, buffitos a Corea. El privilegio estatal hacia la perfección ahora da distintos penalizadores y buffos. No sé cómo era exactamente este antes. Da menos astiobélico y más truenancia de la fe verdadera. Menos absolutismo máximo, más influencia y lealtad. Y en función de la tierra que posee esta gente, menos coste de desarrollo, más sobreficiencia de producción, más impuestos, más coste de creación de cores. O sea, es como un poco para desarrollarte hacia lo alto. Para jugar hacia lo alto. Un poco sin más, si me preguntas. Porque quieres expandirte mucho en esta zona más colórica que es, en mi opinión. Dicen que aparentemente es para la IA, si es diplomática o administradora. Vale, para que juegue hacia arriba en vez de expandirse hacia Manchuria. Lo cual no le molaba mucho a la comunidad. Sé que es cierto que Corea se solía expandir mucho hacia Manchuria. Ahora aparentemente no lo hará. Vale. Ya que estamos hablando de privilegios estatales, los que tienen modificadores que escalan con tierras de la corona propia del estado, ahora están exentos de la acción de tomar tierras. Este cambio permite que tengas un poco más de control sobre quién toma la tierra de la corona. Y hace que estos privilegios sean un poco más útiles. Y además el de incrementar levas también ha sido mejorado. Da un 33% de Manpower al 100% de tierras de la corona en vez del 25%. 33% de Manpower es mucho. Esto exactamente entiendo que funciona como que los privilegios como este que varían en función de las tierras de la corona. Que son tu propiedad. Pues eso que te aportaban más o menos cosas. Ahora supongo que lo hacen de otra manera. O sea, lo hacen un poquito mejor. Y que no interfieren con algunos estamentos. Un cambio final de equilibrio que queríamos lidiar era el de expandir la infraestructura y centralizar el estado de Leviathan. Los objetivos eran animarte a jugar hacia lo alto. La idea estaba bien, pero sentíamos que estos dos botones no tenían mucho impacto necesitado para que merecía la pena. El problema con expandir infraestructura y la relación de costo de gobierno y espacios de manufacturía. Entiendo que es que era muy caro de costo de gobierno. Las manufacturías eran muy útiles en provincias con poco desarrollo ya que te dan un bonus plano. Pero el incremento de costo de gobierno significa que una provincia era más cara de mantener. De lo que te iba a aportar en beneficio. Así que había situaciones en las que utilizaba este botón. Cuando querías que una provincia te diría hacer un rampart en concreto. Lo que era situaciones muy nicho o algo así. Hemos decidido darle a expandir la infraestructura algo más de poder para hacer que merezca la pena. Como veis aumenta mucho el coste de gobierno de una provincia. Pero da muchísimos beneficios a la provincia. Esto está muy bien. No es la versión final. Pero bueno. Es que es un botón que yo creo que no he utilizado nunca. O sea. También os digo que es que yo no juego a lo alto normalmente. Salvo quizá en alguna partida multijugador o algo así. Porque ahora tienes que ir sobrado de puntos de desarrollo. Perdón. De capacidad de gobierno. Y normalmente los puntos no lo estás porque desarrollas haciendo clics en desarrollo hacia lo alto. No lo sé. Es que es como una mecánica que se sale un poco de mi ciclo de juego. Pero no dudo de que pueda tener utilidad situacional. ¿Vale? En plan de... Se puede dar situaciones en las que llegues a utilizar esto sin duda. ¿Vale? Pero bueno. Bueno. Vamos a hablar de la de centralizar estado. Que tenía un gran problema ya que competía con la más útil y global expandida administración de la pestaña del gobierno. Para hacer centralizar el estado más viable, hemos cambiado su identidad un poco cambiando el coste de gobierno de una reducción plana a una reducción en porcentaje. O sea, esto es para que sea más barato mantener esto, ¿no? Mantener cada estado. Y crece más rápido la prosperidad. Está bien. Está bien. Aquí otros cambios de equilibrio. El palacio de invierno. Esto está en Novorov, si no me equivoco. ¿Vale? Lo vi en San Petersburgo y todo esto, pero no se llama San Petersburgo, creo. Los modificadores del palacio de invierno han sido rehechos, ya que no sentían que encajesen mucho con Rusia y la sede de Pedro el Grande. Ahora dan al nivel 3 los siguientes modificadores. Más crecimiento de la institución. Esto está muy guapo, tío. Esto está brutal. Esto, ¿sabéis qué hace, tío? Y es que creo que está muy bien pensado. Esto hace que, pese a que Rusia esté como aislada de Europa y tal, siempre vas a tener las instituciones apareciendo. Y esto significa que Rusia, en cierta medida, se va a sentir más europea. Siempre. Esto está muy guapo. Se va a sentir como más presente en Europa. Situación curiosa, ¿no? Justo ahora, ¿no? Pero bueno. Un diplomático más y más absolutismo anual y más aceptación de vasallaje. Bueno. Supongo que tiene más sentido con Rusia. De hecho, mola bastante. Los tibetanos, como los vietnameses y los coreanos, pueden integrarse en la cultura china. Las religiones sincréticas ahora dan bonus a los monumentos de su fe secundaria. Por ejemplo, hoy día que tiene fe sincrética sunni, puede beneficiarse de la guía sofía. Esto es la leche. Esto está muy bien. Te beneficias de todas las fes que hayas armonizado, ¿no? Entiendo. Esto está brutal. Creo, ¿eh? Si lo estoy entendiendo bien. Las teocracias feudales ya tienen acceso al grupo de ideas divinas en vez de a las aristocráticas. Esto tiene sentido. Los baseos musulmanes ya no van a activar la garantizar autonomía dhimi si el señor musulmán tiene ideas religiosas. Esto tiene sentido también. Las ideas del imperio romano han sido bufadas para acercarlas a las ideas del sagro imperio romano. Vender tierras de la corona ahora te pide que tengas 10% para vender. No sabía que podías vender sin tener un 10% mínimo. Tendrías que es a cero, ¿no? Yo supongo que eso se hace mucho al principio de partidas. Soldadesca, marineros y límite de tropas garantizado por colonias se reduce un 25%. Ok. Supongo que esto está bien, ¿no? Para petarte a los colonos. Vale. Y... Bueno, aquí nos hablan, creo, de que han estado corrigiendo bugs a saco. Vale. Y que... Y que parece que tenían problemas de scripts pendientes que han solucionado estos en el parche. No sé cómo es que significa todo esto. Son bugs que han estado corrigiendo, ¿no? Han solucionado más de 400 bugs, reduciendo el total de... De bugs al menos en 100, solo para este parche. Lo cual coloca a Europa Universalis 4 en el menor conteo de bugs históricamente para un juego de gran estrategia de Paradox en la última década. De acuerdo con sus propias métricas. O sea que es un juego que más bugs han pulido de Paradox en teoría. ¿Cuántos quedan, tío? ¿300 o así? Bueno, ¿qué podéis esperar del equipo en los siguientes meses? Vamos a tratar de desarrollar nuevo contenido. Y vamos a seguir atacando estas deudas, ¿no? Y introduciendo mejoras de calidad de vida. Nos gustaría que reportaseis cosas en el foro de bugs para poder seguirlas. Bueno. Bueno, y eso que está básicamente ya el parche en beta abierta. Yo en principio no voy a empezar campañas en el 1-133 de momento, ¿vale? No por nada, sino que tengo que terminar la de Austria y tengo que terminar la de Holanda. Ahora se viene el CK3. Va a haber bastante CK3 en el canal. No sé si vamos a sustituir Europa. Me gustaría que siempre hubiera una serie de Europa. Pero en principio va a haber bastante CK3 y después ya le daremos caña al 1-133. Intentaremos jugar algo por Asia y ver los cambios, ¿no? Quizá algo en Rusia también estaría bien y probar esta maravilla. Pero sinceramente creo que lo que más llama la atención es probar algo en Asia, ¿no? Poco más, chicos. Si queréis que haga un vídeo trayendo las notas del parche, lo puedo hacer, ¿vale? Lo único que supongo que va a ir cambiando y va a ir evolucionando en las semanas venideras, ¿vale? Entonces yo esperaría un poco más antes de traer el vídeo oficial de las notas del parche. Y ya hablaremos de él la semana que viene, ¿vale? Poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao.